¿Qué tal? Buenas tardes. Últimas horas pasadas por agua en muchos puntos del territorio con tormentas que incluso han sido localmente fuertes, desgraciadamente acompañadas de granizo ocasionando daños en algunos cultivos y seguimos pendientes. El tiempo esta tarde se vuelven a formar algunas tormentas afectando hoy sobre todo puntos del sur y del este de la comunidad pero antes de entrar en materia vamos a ver alguna de las fotografías que nos mandan cada día. Viajamos hoy hasta la localidad de Olmedo en la provincia de Valladolid, fotografía de Mamen Pérez con unas mínimas que han bajado la anterior noche 16 grados de temperatura mínima y una máxima que hoy también baja pero aún así seguirá muy elevada alcanzando los 33 grados. Y ayer las protagonistas como les decíamos fueron esas tormentas además iban acompañadas de abundante aparato eléctrico sobre todo en puntos de la mitad norte vemos con esos colores como la mayor cantidad de rayos la teníamos en puntos de León de Palencia también en Burgos. Tormentas que afectaban también a otros puntos en el oeste de Salamanca, norte de Ávila, puntos de Valladolid y también en el norte de la provincia de Soria pero las cantidades de lluvia más destacadas se han registrado precisamente en el norte de la comunidad con 26 litros por metro cuadrado en cubillas de rueda en la provincia de Palencia 23 litros en Ponferrada, también en Cervera de Pisuerga 18 litros en Nautilla, del Pino 16 en Villarino de los Aires en la provincia de Salamanca, 5 litros en Soria capital, 4 litros en León o 2 litros por ejemplo en la ciudad de Valladolid tormentas que como les decimos iban acompañadas de granizo y nos dejaban imágenes como las que vamos a ver ahora este era el tamaño del granizo que se registraba en Pozal de Gallinas en la provincia de Valladolid imagen que nos llega vía twitter y observamos ahora el siguiente vídeo de estas granizadas o si de pequeño tamaño que afectaba a algunos barrios de la ciudad de Valladolid a últimas horas de la tarde vídeo que nos facilita María Ramos y en el meteostato observamos como durante esta mañana seguíamos con restos de inestabilidad con tormentas que se iban deshaciendo afectando sobre todo puntos del mediterráneo ayer las tormentas las protagonistas también en zonas de Aragón también en el interior de Cataluña eran localmente fuertes y a estas horas vuelven a crecer esas nubes de evolución y se pueden repetir de nuevo esos chubascos lo vemos a través del mapa de Isobra seguimos con esas manchas incluso moradas la zona de mayor inestabilidad se va trasladando hacia puntos del mediterráneo por allí tendremos las tormentas más intensas durante los próximos días pero nuestra comunidad no nos quedamos al margen van a volver a crecer esas nubes y vamos a volver a hablar de algunos chubascos la previsión de lluvia para hoy observamos como esa inestabilidad va desplazándose hacia el este atención hoy las tormentas en la provincia de Soria pueden ser localmente fuertes aunque no se descarta que se formen también en puntos del sur sobre todo en puntos del sur de Ávila también en el sur de Segovia y gracias a esos componentes a esos vientos de componente norte seguimos hablando de cielos más tapados en todo el extremo norte incluso con algunas lloviznas eso sí allí de carácter débil mañana vuelven a aparecer las tormentas sobre todo a partir del mediodía atención mañana sobre todo en puntos del sur de la provincia de Salamanca en Ávila en Segovia es por aquí donde mañana podrían ser localmente intensas por lo tanto hoy los avisos por parte de la agencia estatal de meteorología avisos amarillos por tormentas están localizados en la provincia de Soria y además se pueden registrar cantidades de más de 15 litros en tan sólo una hora y precaución de nuevo porque esas tormentas pueden ir acompañadas de granizo y en cuanto a las temperaturas hoy han bajado de forma destacada gracias a esos vientos del norte una bajada incluso importante sobre todo en los termómetros en el extremo norte de la comunidad sobre todo el norte de León Palencia y Burgos hoy máximas que incluso se quedarán en algunos puntos por debajo de los 25 grados no se ha notado tanto esta bajada sobre todo en zonas de Salamanca en puntos del sur de Ávila observamos todavía esos tonos rosáceos por allí mucho calor hoy también con máximas de unos 35 mañana bajan ligeramente esas temperaturas durante el día de nuevo incluso por debajo de los 25 en el norte en el resto máximas alrededor de los 30 calor pero no calor extremo como nos tiene acostumbrados este verano y de nuevo eso sí alrededor de los 35 en puntos sobre todo de Salamanca y de la provincia de Ávila con esta situación por lo tanto el pronóstico para esta tarde todavía nos habla de tiempo algo inestable vuelven a crecer las nubes de evolución esas lloviznas que siguen apareciendo en puntos de la cordillera cantábrica en las merindades pero precaución hoy sobre todo con las tormentas en la provincia de Soria pueden ser fuertes y atención de nuevo ir acompañadas de granizo pero no se descartan esas tormentas afectando también puntos del sur de Salamanca de Ávila y de Segovia con unas temperaturas en descenso sobre todo en la mitad norte 27 de máxima hoy en los termómetros de Burgos 32 en Valladolid y mucho calor también todavía en Zamora con 34 grados de temperatura máxima mañana en nuestro país tiempo inestable de nuevo en puntos del nordeste la comunidad valenciana en el sur de Aragón atención allí mañana de nuevo esas tormentas pueden volver a ser localmente intensas y también destacamos esas lluvias de nuevo en el litoral cantábrico aunque no serán tan persistentes como las que estamos teniendo hoy en el resto algunas nubes de evolución en puntos del interior pero menos destacadas y más sol otra vez cuanto más al sur por allí seguimos hablando de calor intenso con termómetros que se vuelven a acercar atención a los 40 grados y mañana en nuestro territorio seguimos hablando de inestabilidad las tormentas más destacadas mañana en puntos del sur y siguen bajando ligeramente las temperaturas pero vamos a verlo como siempre con más detalle en León amaneceremos de nuevo con esa nubosidad de tipo bajo afectando puntos de la cordillera cantábrica al norte de la provincia incluso con alguna llovizna poco destacada pero en el resto mañana disfrutaremos de un tiempo más tranquilo más soleado con algunas nubes altas alguna nube de evolución pero sin más consecuencias temperaturas similares al mediodía seguimos hablando de ambiente algo cálido especialmente en el vierzo 32 en ponferrada 34 en favero 30 en astorga o 27 mañana de máxima en la pola de gordón y en palencia y burgos también amaneceremos con esas nubes de tipo bajo incluso con alguna llovizna poca cosa en puntos de la montaña palentina las merindades entre viño en el este de burgos en el resto tiempo más soleado y algunas nubes de evolución de cara a la tarde también por aquí no van a dejar precipitaciones con unas temperaturas incluso algo más bajas por aquí máximas muy llevaderas 22 grados de máxima en aguilar de campo 26 en villadiego más altas en el sur con 30 en dueñas o 30 de máxima también en los termómetros de aranda y atención mañana con las tormentas sobre todo la provincia de segovia podrían ser por aquí localmente intensas especialmente en el sur del territorio en soria seguimos hablando de esos cielos algo nubosos con esas nubes de evolución afectando algún chubasco ocasional puntos del sur de la provincia y las temperaturas similares 31 de máxima en cantalejo 29 en segovia mínimas en segovia entre los 10 y los 15 grados y máximas por debajo muchos puntos de los 30 grados en soria 28 en medina felix 28 mañana de máxima también en almazán en salamanca y ávila situación muy inestable también con crecimiento de nubes y con tormentas que podrían ser localmente intensas en el sur de salamanca en zonas de montaña también del sur de la provincia de ávila en el resto no se descarta igualmente algún chubasco eso sí más ocasional con unas temperaturas muy elevadas en zonas del oeste de salamanca seguimos incluso superando los 35 grados 36 en vitigudino 31 por ejemplo en guijuelo y mucho calor también en el valle del tietar 33 será en el hace san pedro y 33 mañana en los termómetros 10 hebreros en zamora y valladolid situación ya más calmada por la mañana tiempo estable bastante sol algunas nubes altas y algunas nubes de evolución por la tarde que no van a dejar precipitaciones temperaturas algo más bajas pero seguimos hablando de calor en las horas centrales del día 32 mañana de máxima en zamora 32 en toro o 32 también en tordesillas y los próximos días situación parecida seguimos hablando de ese crecimiento de tormentas por las tardes el sábado esos chubascos aunque ya serán más débiles afeitarán puntos del sur y del este de la comunidad y seguimos hablando de nubes bajas en todo el extremo norte de nuevo con alguna llovizna y atención porque las máximas comienzan a recuperarse de nuevo incluso acercándonos a los 35 grados y el domingo inestabilidad chubascos de nuevo en puntos del este de la comunidad y de este día tanto las mínimas durante la noche como las máximas en claro ascenso mínima superando los 15 y máximas de nuevo acercándose a los 35 grados y para ir terminando le recordamos como siempre que puede mandar sus fotografías del tiempo tanto a nuestro twitter como a nuestro correo el tiempo arroba rtubecil.es empezamos con imágenes de estas cortinas de precipitación que afectaban a segovia capital imagen que nos manda alberto herrero cielo más despejado hace unos días vemos los picos de europa al fondo de la imagen fotografía que nos manda carlos bravo desde la montaña palentina observamos ahora este cúmulo nimbo es perfectamente desarrollado con tormentas que ayer en burgos eran incluso localmente intensas imagen de adrián y abundante aparato eléctrico como veíamos antes ayer en la provincia de palencia imágenes que nos llegan de arconada por enrique relea nubes mamatus en la base de las tormentas que afectaban también la zona de san abrian zamora fotografía de mónica y atardecer tormentoso el león capital con esas cortinas de precipitación al fondo fotografía de ramón imagen también de hace unos días con un cielo ya mucho más despejado que dejaba visualizar las estrellas en barcenilla de pisuerga en palencia imagen de julio cabria y aparato eléctrico destacado en la última noche en saldaña palencia en este caso nos la manda luis conrado por nuestra parte aquí lo dejamos recuerden por lo tanto precaución todavía con las tormentas tormentas que seguirán con nosotros las próximas jornadas que acaben de pasar una feliz tarde